Y ahora vamos a conocer los resultados de la sexta encuesta de medición de la pobreza realizada por FIDEC con el auspicio de la Agencia de Cooperación Suiza COSUDE. Este tipo de encuestas se vienen realizando desde 2009 con un método riguroso que mide el bienestar de las familias, teniendo como referencia el nivel de consumo y se aplica en una muestra de hogares de 1.730 viviendas urbanas y rurales representativas en todo el país, que han sido monitoreadas a lo largo de estos seis años, lo cual permite no solo tener una comparabilidad sino también una representatividad nacional y para los sectores urbanos y rurales. La encuesta define la línea de pobreza a partir del nivel mínimo de calorías diarias que una persona requiere consumir para sobrevivir y cuando a este nivel de consumo se traduce en valores por el costo de los productos de consumo y otras necesidades básicas, la línea de pobreza se establece en 25.110 Córdobas por persona al año, o sea, un consumo de 68 Córdobas o 2.5 dólares diarios, mientras que la línea de pobreza extrema se establece en 12.454 Córdobas anuales, o sea, 34 Córdobas o 1 dólar con 20 centavos diarios. Y según estos parámetros, entre 2013 y 2015, el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza se redujo en 1.5%, de manera que todavía el 39% de la población, casi 4 de cada 10 personas sobreviven en esta situación de privación de sus necesidades básicas. Para analizar estos y otros datos de la encuesta y la relación de la pobreza con las políticas públicas, nos acompaña el economista Enrique Alaniz, de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, coordinador de esta investigación. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carlos. Las encuestas de FIDEC en estos últimos seis años indican que la pobreza se ha reducido 5.7 puntos desde 2009, pero todavía afecta al 39% de la población. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta tendencia? Pareciera que la tasa de reducción de la pobreza es del menos de 1% por año. Sí, cuando haces la comparación año con año, las reducciones son moderadas, pero en términos acumulados, esa reducción de 5 puntos, al menos desde el punto de vista estadístico, es significativa. Y esto también es importante teniendo en cuenta que el consumo es bastante estable. Entonces, reducir 5 puntos del 2009 al 2015, pues es un resultado importante. Pero de seguir a este ritmo, si todos los otros factores avanzan en la misma dirección, el crecimiento económico, los precios internacionales y otros factores que inciden en el consumo, se requerirían 10, 15, 20, 30 años para tener una reducción sustancial de la pobreza. Efectivamente, se requeriría de mucho tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que los factores que han explicado esa reducción que encontramos en este periodo son esos que ya mencionaste, que podrían cambiar en el mediano plazo. Pero el hecho es que hasta el momento, hay un avance. Ahora, ¿qué pasa si la línea de la pobreza se cambia a la hora de realizar estos estudios? Me imagino que ya no se puede bajar más. Si se sube un poco, si en vez de hablar de 2.5 dólares diarios, se ponen 3 dólares, que serían 85 Córdoba, supongo que el nivel de pobres aumenta. Así es. Cuando vos le subís a la línea y manteniendo todo lo demás constante, la incidencia también sube. Por ejemplo, en el 2015, en vez de ser 39%, si le aumentas un 5% a la línea, se te pasa al 42%, o sea, 3 puntos más. Entonces, esto lo que te dice es que hay vulnerabilidad. Es decir, con un leve incremento en la línea, el aumento en la incidencia de la pobreza es más que proporcional al incremento de la línea, por un lado. Pero por otro lado, también este ejercicio te permite ver si las tendencias en el tiempo son robustas o no a diferentes valores de las líneas. Y eso es lo que nosotros encontramos, que cuando hacemos las pruebas con líneas más altas o más bajas, comparamos el tiempo, la tendencia es la misma. En este caso, una tendencia a la baja. Ahora, los resultados de esta encuesta, que está basada en lo que ocurrió en 2015, se diferencian de otra encuesta realizada por el gobierno a través del INIDE, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, que mide la pobreza, quizás con otra muestra, pero que le da un resultado de 29% de la población en pobreza. FIDEC registra 39%. Son 10 puntos de diferencia y la diferencia es notoria. ¿Cómo se explicaría esta discrepancia? Sí. Mira, las dos encuestas ocupan o tienen el mismo enfoque de bienestar. O sea, es un enfoque utilitarista basado en el consumo y ocupan la misma metodología, la línea. Sin embargo, los parámetros son diferentes. Lo que te estoy diciendo es que no necesariamente las líneas que ocupan ellos son comparables a las líneas que ocupamos nosotros. No necesariamente los requerimientos kilocalóricos que ocuparon ellos son los mismos que los nuestros. No necesariamente la distribución de la muestra es la misma que usamos nosotros y no necesariamente el período de recolección de la información es el mismo. Entonces, si bien el enfoque del bienestar que ambos estamos usando es similar, hay algunas cuestiones que discrepan y por lo tanto encontrar esa diferencia de un 39% y un 29%. ¿Ustedes hacen esta encuesta cada dos años? No. La hacemos todos los años. Lo que pasa es que en el 2014 no encontraron datos porque cuestiones del proyecto. Ese año estaba destinado a investigar y hacer un documento que publicamos en su momento. Pero ya en el 2015 retomamos el ejercicio anual de recolectar datos sobre pobreza. Los tomadores de decisiones sobre este tema que son el gobierno de la república, las agencias internacionales de cooperación, las organizaciones no gubernamentales, todas las organizaciones de la sociedad que están preocupadas por la problemática de la pobreza y que tienen un compromiso en reducirla. Supongo que utilizan este instrumento, los datos que ustedes producen como organización independiente. Por otro lado, los datos que produce el gobierno. Pero repito, la diferencia es muy grande entre una encuesta y otra. Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es que les presentamos todos los detalles metodológicos a partir de los cuales se llega a ese resultado y dejamos en manos de los usuarios que ellos decidan qué cifra o qué encuesta utilizar. Nuestra responsabilidad sí es decirles, este número sale de esta metodología con estos parámetros. Vos decidís si los ocupás o no. Cuando se analiza en el estudio que ustedes presentaron los factores que tienen más impacto en la reducción de la pobreza, siempre se habla del incremento del consumo derivado en parte del crecimiento económico, de la incidencia de los precios de los productos agrícolas y el impacto de las remesas familiares y también de los programas de asistencia social del gobierno. ¿Se puede separar individualmente o el impacto que tienen estos factores? Bueno, nosotros de los tres factores que acabas de mencionar, le atribuimos un mayor porcentaje de explicación al tema de los ingresos laborales que se producen por un entorno favorable de términos de intercambio en el caso de los productores agropecuarios. En segundo orden de importancia se lo atribuimos a las remesas y en tercer orden de importancia se lo atribuimos a los programas sociales y productivos del gobierno. Pero hay que hacer una salvedad. La estimación que nosotros hacemos del impacto de los programas sociales, hay que interpretarla con cautela porque está basada en los beneficios que la población le imputa a 18 programas directos y no estamos contabilizando, por ejemplo, el subsidio al transporte colectivo, por ejemplo, el subsidio a la energía eléctrica. Y no es por una cuestión de que no querramos, simplemente es por limitaciones de información. ¿Cómo se mide específicamente el impacto de las remesas? En el estudio que presentan ustedes, dicen, bueno, si la población no hubiera recibido remesas, el efecto hubiera sido considerable. Sí. Lo que nosotros hacemos es que, bueno, le preguntamos que si en el periodo de los últimos 12 meses algún miembro del hogar ha recibido remesas, le preguntamos la frecuencia con que la reciben y el monto de la remesa recibida. Eso lo hacemos para todos los miembros del hogar y para todos los hogares. Entonces podemos calcular, digamos, el monto total de los beneficios. Y luego, eso lo restamos del agregado de consumo que construimos antes y tenemos un consumo neto de remesas. Entonces ese consumo neto de remesas lo comparamos contra las líneas de pobreza que mencionaste a la introducción y ves quién está por encima o por abajo de la línea. Tienes una pobreza, si querés, simulada o una pobreza neta de remesas. ¿Y cuál es el impacto que tiene? Alrededor de 6 puntos en el caso de la pobreza general y alrededor de 4 puntos en el caso de la pobreza extrema. ¿Y el destino que usa, el destino de la remesa, se usa principalmente para consumo o algún porcentaje para mejora de inversión? No, consumo. Nosotros vemos cuál es la distribución de los destinos de las remesas y vemos que, por ejemplo, en el caso de los pobres, el 54% de las remesas están destinadas a la compra de alimentos y bebidas. Alrededor de un 15% a gastos de salud y medicinas y alrededor de un 10% a gastos relacionados a la vivienda, que pueden ser servicios básicos o mejoras a la vivienda. En ningún momento, o más bien dicho, es poco frecuente que se usen remesas para negocios o para la finca. ¿Y el impacto de los programas sociales que ustedes midieron en esta encuesta es menor que el de las remesas? Sí. Como te decía antes, con esa salvedad de que no estamos tomando en cuenta los subsidios, ¿verdad? Entonces, el impacto de las remesas es de alrededor de dos puntos en la pobreza general, perdón, de los programas sociales es de alrededor de dos puntos en la pobreza general y dos puntos en la pobreza extrema también. ¿Qué dice la encuesta sobre la calidad del empleo en cuanto a la relación entre empleo formal y empleo informal y dónde está distribuido en el territorio? Sí. Encontramos que con respecto al 2013 hubo una disminución de las tasas de actividad, es decir, hay menos gente trabajando, pero la gente que está trabajando está trabajando en condiciones ligeramente menores. Lo decimos porque la proporción de subempleados cayó, pasó del 44 al 39 por ciento, la proporción de trabajadores informales también se redujo unos tres, cuatro puntos porcentuales, incrementó la proporción de trabajadores asalariados, disminuyó la proporción de trabajadores familiares no remunerados. Pero déjame hacer un, digamos, un punto acá en el tema del empleo. Nosotros, con la metodología panel que tenemos de nuestra muestra, nos permite darle seguimiento a las mismas personas a lo largo de todo el periodo. Entonces hicimos un ejercicio de ver del total de gente que eran formales al inicio de la encuesta, después de cinco o seis años, cuántos siguen siendo formales, ¿verdad? Y encontramos que la proporción de pérdidas, es decir, de gente que se salió del sector formal es bien alta. Al final solo quedan alrededor del 50 por ciento de trabajadores formales. Entonces, ese estado laboral que es el, digamos, el que un trabajador puede aspirar por la estabilidad y todos los otros beneficios que ya conocemos, pues es un reto mantenerlo en el mediano plazo, según la evidencia que nosotros tenemos. En la presentación pública que hicieron de este estudio esta semana, vos decías, por ejemplo, de que hay elementos dinámicos en esta medición de la pobreza, que hay familias que en algún momento que ustedes las midieron, posiblemente salieron de los niveles de pobreza extrema, pero en otro momento pudieron haber regresado al nivel de pobreza. Efectivamente, esto es un asunto de movimiento. Hay familias que mejoran, familias que empeoran. El efecto neto sí es, al menos en el periodo estudiado, positivo. Son más los que mejoraron en comparación a los que empeoraron. Pero también hacemos un ejercicio de ver cuáles son los determinantes de una transición positiva, ¿verdad? Y nosotros encontramos que los determinantes son el nivel educativo del jefe del hogar, el tipo de empleo del jefe del hogar, acceso a remesas, acceso a programas sociales y la relación de dependencia. Cuando nosotros le decimos o dijimos en esa presentación lo que ha pasado de 2009 a 2015 se debe a ingresos, a remesas y programas sociales, es porque en el periodo analizado el nivel educativo, que es el factor más importante en esos determinantes que mencionaba antes, ha permanecido estancado en seis años el nicaragüense promedio. Y para transitar fuera de la pobreza y para no caer en pobreza, el tipo de educación que se necesita es al menos de secundaria incompleta. Vamos a los datos de educación que aparecen en los resultados de este estudio. Se analiza, por ejemplo, la situación del analfabetismo y de la matrícula escolar primaria neta. Nicaragua suscribió con muchos otros países los objetivos de desarrollo del milenio que fueron trazados por Naciones Unidas en 2001. Los datos que se presentan aquí indican que algunos de esos objetivos, como el del analfabetismo y el de la educación primaria, no se cumplieron. Efectivamente, nuestros datos, eso es a lo que apuntan. En el caso del analfabetismo, el compromiso era tener 10% o menos de analfabetas a nivel nacional y en el caso de la matrícula primaria se esperaba universalidad de 100% y nosotros encontramos que para 2015 fue 88. algo por ciento. ¿Y el analfabetismo? El analfabetismo fue 15.6% en el 2015. Sobre eso del analfabetismo hay que hacer también un punto, ¿verdad? Y es que si bien para la población total el analfabetismo no se ha reducido o se ha reducido muy poco. Cuando vos desagregas los datos por grupos de edades, notas que en los grupos de edades o los grupos de edades más jóvenes sí han habido reducciones importantes. En cambio, en los grupos de edades mayores han habido estancamiento. Entonces, el indicador global está siendo de alguna manera frenado por el comportamiento de los más, de los mayores. Y en el caso de las zonas rurales es mayor todavía que esa tasa media de 23% en el analfabetismo. Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Cuál es la relación entre la matrícula primaria y la secundaria? ¿Se pueden medir los índices de deserción escolar o aproximarse a eso a partir de esta encuesta? Sí, efectivamente. Nosotros encontramos, bueno, ya decíamos, tasas de matrículas primarias del 88%, pero cuando te vas a secundaria caen a la mitad, alrededor del 40, 45%. La conclusión es deserción. Eso pone en evidencia el problema de deserción escolar, que a su vez está asociado con el incremento en las tasas de participación laboral de los jóvenes. Los jóvenes, en el caso de los valores sobre todo, su incorporación al mercado laboral es bien temprana. Alrededor de los 15 años ya están trabajando. Entonces, es un asunto que hay que verlo de manera complementaria. Estos datos y esta encuesta, ustedes la presentaron en un foro público esta semana al que asistieron representantes de diversas organizaciones privadas, empresariales, ONG, cooperación internacional, pero había una notoria ausencia del gobierno en ese debate o en ese foro. Supongo que ustedes también le hicieron esta presentación al gobierno. El gobierno conoce estos datos. Nosotros, en principio, el gobierno es uno de nuestros grupos metas. De hecho, debería de ser el principal porque esto es una herramienta importantísima para la toma de decisiones de políticas públicas. Y, efectivamente, nosotros presentamos los resultados, los escuchan de manera muy atenta y al más alto nivel. En la presentación, si bien no se pudo distinguir a algún funcionario de la alta jerarquía gubernamental, pero sí habían técnicos, técnicos, por ejemplo, del Banco Central, técnicos del Ministerio de Hacienda. Y, bueno, ellos lo tomarán en cuenta. De hecho, lo toman en cuenta, sabemos que sí. Gracias, Enrique. Bueno, un gusto. Estaremos pendientes de la próxima medición que seguramente presentará FIDEC en el 2000. Bueno, ahorita en agosto salimos a campo para recolectar datos 2016. Y si todo sale bien, en junio de 2017 vamos a estar compartiéndolos con ustedes. Tal vez me das un chance para recordar que nosotros ahorita estamos celebrando 25 años, FIDEC, de haber iniciado su labor investigativa y contribuyendo al desarrollo de este país a través de la producción del conocimiento. Entonces, es una ocasión muy gozosa para nosotros. Y nosotros estamos siempre atentos y abiertos a poner al servicio de nuestra teleaudiencia esta clase de información que deberían de servir como insumo para el debate público. De hecho, lo son en un debate en el cual, desafortunadamente, no hay una participación activa del sector público. Lo hubo en el pasado en Nicaragua. Actualmente, pues, pareciera que estas informaciones están siendo debatidas, por lo menos abiertamente, por sectores no gubernamentales. No es comprensible la razón por la cual el gobierno se ausenta de estas discusiones. En mayor parte, por sectores no gubernamentales. Gracias por ver el video.